Ha generado todo lo que está aconteciendo en Venezuela, todo el problema. Ayer fue una jornada decisiva en toda la lucha del pueblo venezolano, y debo decirlo de esta manera, por lograr la democracia, por ir a una elección real. Ahí hay un cuestionamiento primario, en mi opinión personal, hasta dónde puede haber una elección real en Venezuela, cuando todas las instituciones que tienen que ver con el proceso están en manos de la dictadura. Eso es lo primero. Pero segundo, la opinión, ayer había reacción enseguida cuando se le rechazó a la candidata de María Corina Machado. Primero el invalidar porque le dio la gana al régimen a María Corina Machado, luego la segunda. Pero bueno, tengo gente porque yo no sé qué va a pasar en Venezuela. Están dándose las cosas hora tras hora realmente en el país, pero hay una postura clara de la posición, hay una postura clara del Partido 20 Venezuela, del grupo de unidad. Yo a veces me cuesta trabajo hablar de lo que fue en su momento la mesa de la Unidad Democrática por lo errática y falsa, en mi opinión personal, que fue para los efectos. Le dije en su cara al señor Caprilo Radón que en un momento que al final doy gracias a Dios por haber tenido la claridad que tuve al hablarle del modo en que lo hice. Él culpaba a los cubanos de lo que pasaba en Venezuela. Le empecé a mencionar los políticos del chavismo y de la oposición. Ninguno era venezolano y ninguno era cubano. Perdón, todos eran venezolanos. Le dije entonces falso lo que usted está diciendo y por demás. Ahora, en mi opinión de traidor, como lo hizo ahora Manuel Rosales, como todo lo que está pasando, pero tengo realmente invitados importantísimos con nosotros. Tengo al señor José Amalio Graterol, quien es secretario del Partido 20 Venezuela, justamente acá en Estados Unidos, al señor Edgar Suárez, quien también, Rodríguez, perdón, Edgar Simón, perdón, Edgar Simón, y lo puse bien acá, Simón Rodríguez, coordinador igualmente de la organización, y Freddy Solorza, alguien a quien conozco hace mucho tiempo también, líder en la oposición venezolana, muy activo acá en el exilio. Le voy a dar la posibilidad, si tuvieran que definir ustedes de manera breve cada uno, todo esto que se está viviendo, y comienzo con usted, señor José, ¿cómo lo definiría? Porque ha sido desastrosa en las últimas horas, hablando en términos de política para la oposición, lo diría yo de esta manera. Bueno, lo que vivimos anoche los venezolanos es la traición al pueblo venezolano, a la decisión de la soberanía popular. Es decir, lo que vimos anoche es un golpe durísimo a lo que es la soberanía del pueblo venezolano, que escogió a María Corina Machado, y luego estuvo de acuerdo con la persona que representaría a María Corina Machado, y entre gallos y medianoche, como siempre actúan los delincuentes, cuando no se permitía la entrada, supuestamente, de las claves de los partidos de Un Nuevo Tiempo y la MUT, faltando minutos para las 12 de la noche, el señor Manuel Rosales se inscribió por su partido de Un Nuevo Tiempo, único de los pocos partidos que quedaron libres para poder postular, lo que evidencia que el señor Manuel Rosales es el candidato escogido por Nicolás Maduro, es decir, es el candidato potable para el régimen criminal de Venezuela, no es el candidato de la unidad, es el candidato del régimen de Nicolás Maduro, de 13 candidatos que se postularon el día de ayer, los 13 son candidatos del régimen, no hay un puesto que lleve a cabo la oposición venezolana, que no es porque se hayan dicho oposición en algún momento, o porque tengan un partido que diga que son de oposición, que estas personas se hacen opositores inmediatamente, lo que se hizo ayer es la traición al pueblo, este señor es el candidato de Nicolás Maduro, por lo tanto la oposición venezolana, la gente que quiere la libertad del país, no tiene candidato en esta elección. Señor Edbert. Bueno, lo que te puedo decir es que obviamente ellos fueron, digamos, diseñando en estos últimos días todo este proceso, y curiosamente entonces Manuel Rosales viene a ser el último que se inscribe, y es el candidato de la oposición. Que por demás, representantes del partido de Manuel Rosales estaban en la reunión con la nueva candidata de manera hipócrita hasta el último minuto y luego desaparecieron, ¿no? En un burgo... ¿qué sucede con el partido de Manuel Rosales con un nuevo tiempo? A diferencia de todos los otros candidatos, ¿verdad? O sea, que son candidatos que tienen partidos nuevos o que son prácticamente algunos independientes o que son de alguna... toldas que nosotros llamamos alacranes, ¿no? O sea, grupos políticos que nosotros llamamos alacranes. El partido de Manuel Rosales obviamente tiene una influencia en la dinámica de lo que viene a ser la plataforma unitaria y el G4 y obviamente es una manera del régimen de dividir, de dividir a la plataforma unitaria. Entonces, bueno, obviamente Manuel Rosales lo que es es una ficha de Maduro es una... es el candidato a Maduro desde el punto de vista que así tiene garantizado Maduro que vuelve a ganar las elecciones. Es el enemigo necesario, es un enemigo inventado. Van a ser... Sí, van a ser unas elecciones que para Maduro simplemente es sencillo ganar, no amerita mayor esfuerzo porque la totalidad del pueblo de Venezuela está prácticamente... es con María Corina Machado. No, no, más que evidente, las encuestas destruyen a Nicolás Maduro y favorecen a María Corina Machado que no va. Vamos a estar claros, no va literalmente, no va en la boleta, no va y ahora con toda esta registración fraudulenta porque hay que decirlo de esta manera y negando la voluntad del pueblo venezolano, hay que estar claro en que esto es un robo, el mundo lo está permitiendo porque voy a decirlo con la complicidad de Estados Unidos, de Europa, lo están permitiendo. El chicle de tirarle las sanciones a Maduro y darle beneficios hasta abril para ver que recuperaran, no sé dónde el departamento de Estados Unidos hoy va a meter la cara, no sé dónde la administración Biden va a meter la cara realmente porque con decir estamos rechazamos lo que está haciendo, no es eso, había modado a poder hacer las cosas y no se ha hecho, yo creo que aquí hay las cosas que decirla porque mis hermanos venezolanos me perdonan ustedes, yo mismo viví muchos años en Venezuela y me considero venezolano también y yo digo algo, no se puede ser tan tonto, o sea, la mayoría de los venezolanos votan demócratas, votan Biden, votan entonces porque no logran entender y con esto de Acción Democrática y Copeyanos que al final tenían la misma dirección y confundir la democracia venezolana y el concepto democrático de partido, entiende, con lo que es el partido demócrata y lo que es la administración demócrata de Estados Unidos es un error grave para los hermanos venezolanos se lo digo yo porque de hecho la madre de mi hija venezolana yo le decía no te entiendo, o sea, vinimos de Venezuela nosotros para acá y yo no te entiendo cómo tú puedes votar por esta gente que son, no lo entiendo. Freddy Solózano, desde tu perspectiva de líder porque tú, bueno, vinculado a diferentes sectores de la sociedad venezolana hay que decirlo y tienes tu propia historia política también que me gustaría que lo contara si puedes brevemente para llegar a quien eres hoy para que la gente pueda entender, ¿no? Sí, bueno, claro, yo estoy agradecido de tu invitación Nelson y buenos días a los radioescuchas y por supuesto a estos dos grandes amigos dos grandes amigos que hemos coincidido en muchas actividades pero yo quería conseguirme con un alacrancito hoy aquí para decirle las verdades en su cara afortunadamente también al mismo tiempo y gracias a Dios son dos grandes leales de verdad, de verdad de María Corina Machado de ese gran movimiento de hace mucho tiempo y son dos jóvenes porque yo soy mayor que ellos pero tengo también la misma visión en este momento aunque yo tengo más de 10 años que llegué aquí a este país y tengo más de 15 años que no que renuncié me desvinculé de esa dirección de Henry Ramos Alú hace 15 años lo vengo diciendo señalándolo ese señor está combinado y me lo dijo fundador me lo dijeron antes de venirme para acá me lo dijeron cuando me lo dicen esos dos señores yo terminé de decidirme y me vine porque me lo dijo Octavio Olepaje que en paz descanse que siendo presidente encargado siendo presidente del congreso murió con una simple pensión del congreso que estos bandidos se le quitaron hace 3 años a Octavio Olepaje y también me lo dijo Luis Piñerú Ordaz que fue candidato presidencial honorable dirigente de Acción Democrática esta gente este partido se acabó y mientras esté Henry Ramos Alú dirigiendo Acción Democrática esto no va a tener vida eso es peor que Chávez me lo dijeron a mí te lo juro por Dios y lo puedo decir en cualquier tribunal porque eso me lo dijeron estos dos altos dirigentes de Acción Democrática fundadores entonces yo decidí venirme para acá y aquí estoy desde que llegué el pie de lucha para salir de ese régimen pero veo que todos estos dirigentes que han venido es dando trastadas porque están conducidos por la gente que no debe dirigir ni Acción Democrática ni COPEI y por error también Primero Justicia y Voluntad Popular y ni se diga en Nuevo Tiempo que es un comerciante es un negociador ese estaba expulsado del país y regresó porque negoció y me indigna que sea el representante de la oposición porque aceptó decirle pero es que ya ese es un error ya ese es un error decir que es representante de la oposición de la oposición a quien o sea vamos a estar claros lo inscribieron el partido de Manuel Rosales con el cariño yo digo soy maracucho reencauchado entiende o sea yo digo el partido de Manuel Rosales era un partido muy local muy local regional del Zulia entiende entonces como puede tener connotación luego además de todo el bandidaje de las acusaciones contra él en lo personal por todo por enriquecimiento por todo lo que le salió que raro entonces ahora aplauda el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a un delincuente supuestamente a los efectos de la propia dictadura de Nicolás Maduro lo aplaudan ahora mira 20 Venezuela yo más allá del partido obviamente que María Corina lo hizo un partido que yo creo que está hecho a la medida de lo que necesitaba Venezuela y era el distanciamiento de los partidos políticos tradicionales porque Chávez es el resultado de los errores cometidos por los partidos políticos tradicionales Maduro es el resultado de esos errores que se cometieron en mi opinión personal como les digo a ustedes como cubano pero yo siempre lo digo conocí la democracia imperfecta pero era democracia en Venezuela había alternancia política lo hablaba más temprano yo aquí con mis invitados anteriores les decía en Venezuela había alternancia en Estados Unidos hay un proceso normal porque los partidos otros que nacen y crean la democracia yo me acuerdo de todos los partidos que había en Venezuela que era una retahila de partidos pero todo quedaba siempre entre cupeyanos y adecos pero quedaban representantes en el Congreso diputados del MAD diputados del MAD diputados del Partido Comunista y ustedes pueden llamar y participar al 305-285-1260 y les agradezco a los tres venir pero yo creo que hay que hablar las cosas como son y hay que decirle a los venezolanos también ojo como es que dicen en Venezuela mosca esta jugada es al duro no sé que va a pasar hubo quienes salieron y evitaron la rebelión popular criticaron a los estudiantes que están metidos que están metidos en esta cochambrera igual de complicidad con la dictadura en esta película ahora contra María Corina Machado contra Corina la otra Corina como digo la historia es increíble cuando salen las cosas y la suciedad también política vamos a estar claros para estar bien informado te invitamos a escuchar América Radio 1260 M Miami la voz del exilio